¿Qué pasa con la policía nacional? ¿Qué pasa con la policía nacional? ¿Qué pasa con la policía nacional? Y es allí donde está llegando ese mensaje de la importancia de respetar la norma, de cumplir con los requisitos, de tener la documentación. Porque el objetivo final y todo esto conlleva es a salvar vidas, es a quedarnos un poquito. Entonces estamos llegando con muchas casuísticas, con muchos ejemplos, con muchos videos y ha impactado bastante en la comunidad. Esto ha hecho que la venta de cascos haya crecido en Arauca, que la gente esté sacando más seguros, que la gente esté cuadrando sus motos, su técnico mecánica. Pues porque la verdad, con este comienzo tan terrible que tuvimos, estamos llegando, tomando conciencia. Porque es con los alumnos, no es ni siquiera con los alferes, ni con los convenios con la policía. Entonces es con la gente, desde la casa, donde vamos a llegar al corazón y a la mente de los araucanos. ¿Usted continúan como institutos llevando esas campañas, no solamente a los colegios, sino a las diferentes entidades? Sí señor, ya estamos en la gobernación, estuvimos en el SENA, hoy teníamos el bombero, se canceló porque hubo una emergencia. Hemos llegado a empresas privadas que nos han pedido y créanme que es satisfactorio, bastante extenuante. Las jornadas son mañana y tarde, pero es bastante satisfactorio el balance a raíz de estas campañas que venimos haciendo, estas capacitaciones. Henry, se había dicho desde un principio que los alferes irían hasta el 31 de mayo con comparendos pedagógicos. Ya, ya, fin de semana, hoy ya están, son jornadas diferentes, la jornada hoy es para, están controlando los sitios donde los vehículos están mal estacionados. Entonces ya ellos están allí, van con la grúa, con el carro, el que está mal estacionado lo invitan a que se parquee como debe ser y si no aparece el dueño, o definitivamente insisten que no, pues sus vehículos serán inmovilizados con el respectivo comparendo, hoy están en eso. Ya mañana arrancamos de la mano, gracias al coronel Angarita, que desde un comienzo mostró satisfacción. Gracias al coronel Angarita ya tenemos a disposición, con el mayor de la estación, unos agentes de policía que estarán acompañando estos procedimientos. Mañana vamos a iniciar en diferentes partes de la ciudad con estos controles, en donde por supuesto el que infrija la norma, pues obviamente tendrá su respectivo comparendo. Gracias.